Hola amigos, antes de que comience este vídeo, si aún no habéis votado el próximo gameplay después de Dragon Quest VIII el Periplo del Rey Maldito, lo podéis hacer justamente aquí abajo en el link de descripción os dejaré un pequeño link que os llevará a otra página y ahí podréis elegir entre 4 juegos y de esos 4 juegos, eso, podréis elegir el que más os guste para el siguiente gameplay. Espero que os decantéis por el que queráis o por el mejor, así que nada, empecemos con el vídeo. Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword & Mark y hoy vamos a comenzar una nueva aventura en este maravilloso mundo que es The Binding of Isaac Rebirth, bueno, maravilloso mundo, ahora veremos si es maravilloso o no. Este es un juegazo indie, seguramente de los mejores juegos indie que he jugado nunca, ya que mezcla, vamos a decir, situaciones como de juegos de Zelda, de los primeros Zeldas, además de, bueno, pequeños toques de juegos de rol, ¿de acuerdo? Es un juegazo, como digo, y también tiene unos toques temáticos a sociales, a políticos y también a, incluso se podría decir, religiosos, que tienen un poco controversia en este juego y se ha visto, se ha visto muy afectado con esto, pero es un juegazo, un verdadero juegazo que además se puede disfrutar de muchas maneras. Y nada, vamos a comenzar este juego, bueno, he jugado dos o tres partidas, no he jugado más, así que vamos a quitar esta, vamos a borrar la partida esta, vamos a comenzar una nueva, vale, está en inglés, no hay traducción en español, por desgracia me parece, lo he conseguido en Steam por 7 euros o 8 euros, en las rebajas de Steam de Navidad, he jugado un par de veces y digo, este juego hay que subirlo porque es muy bueno y quiero darlo a conocer sí o sí, vale, bueno, vamos a quitar esto. Y vamos ya al ataque, es un poco difícil de controlar, la verdad, vamos a poner New Run, y bueno, como veis hay muchos personajes, bastantes, pero solo podemos llevar por ahora a Isaac, que es el primero de todos. Ah, mira, está en hard, en difícil, esto no me había enterado, pero en normal me ha costado bastante, así que en hard va a ser religiosa. Mira, incluso tiene un, una, joder, ¿cómo se llamaba? Una, joder, no me sale ahora mismo, vamos a jugar con Isaac, copón. Bien, bueno, bueno, bien empieza, vale, este es Isaac, como veis, que ha tenido una infancia muy turbulenta, su madre ahora quiere matarlo, debería de haber dejado el inicio, no sé por qué no lo he dejado, pero no pasa nada, vale. Hay diferentes, bueno, hay un ataque solamente, podemos movernos con el WASD, atacar con las manitas, bueno, con los, con las teclas, y poner una bomba con la E, ¿de acuerdo? Y coger ítems, a lo Zelda, a lo modo Zelda, como veis. Y nada, vamos a ello. Hay diferentes enemigos como este, Dios, hay diferentes enemigos, como veis, el juego no es para nada fácil, ya me han quitado la primera vida, esto es lo que no quería hacer. Cuidado con estos enemigos, creo que estos, bueno, estos no, estos primero mueren, hay un tipo de enemigos de esta clase que explotan, son bastante fastidiosos. Este objeto puede rellenar tu habilidad, ¿de acuerdo? Que ahora mismo no tenemos ninguna. Hostia, la cruz santa, odyshiel, este no lo tenía. ¡Dios, como mola! Como veis, podemos coger todos los objetos posibles, este es uno, y hay miles seguramente, miles, no tanto, pero cientos seguro que hay, porque el Rebirth ha puesto muchos, muchos, muchos DLCs dentro. Vale, ahora tenemos una llave que hemos cogido de esta mazmorra, podemos usarla aquí, y esto es, bueno, esto es una puta mierda de sitio, es una... Nunca lo he utilizado, la verdad, en las dos veces que lo he usado, porque nunca he cogido bastantes coins. Como veis, a la izquierda, arriba, hay tres cosas que están a cero, bueno, menos la bomba, que tenemos una bomba, y como veis, esto cuesta 5, 5 y 15, no sé qué es cada una de las cosas, y mira... ¡Ah, no me jodas! Hay uno, como veis, 0-0-1, porque en el juego en el que llevo ahora, en el que he jugado antes, me han arrimado a esto, y si haces esto, ¿de acuerdo? Vas metiendo monedas, seguramente para diferentes partidas, y nunca me he dado tiempo. Bueno, mira, un objeto. Puedes, bueno, puedes quitar los fuegos y todo esto, y te pueden dar objetos también, pero es muy difícil que te los den. Bueno, vamos a pasar por aquí. Bueno, vamos a dejar esto a un lado. Se mantienen los objetos. Este enemigo es bastante fácil. Si dejamos que no nos toque... ¡Bah! Un pussy. Mira, medio corazón, perfecto, tenemos tres. ¡Uh! Mira, para dedicar ese cofre... Venga, vamos a utilizarlo. Este capítulo solamente tendrá un rank, seguramente. Bien, hemos puesto ahí la bomba. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Y ahí, bien, perfecto, una bomba y tres monedas. Ha sido bastante worth it. Y nos vamos a pirar. Ahí está la sala del jefe, ¿de acuerdo? Es muy fácil verla. Pero, mierda, ya está el perro bajo dando... dando mal. Bien, mira, aquí hay solamente medio corazón. Así que no los vamos a utilizar por ahora. Tengo cuatro monedas. Estaría bien que las guardara, por lo menos. Bueno, vamos a quitar los fuegos. Estaría bien que fuéramos aquí, ¿de acuerdo? Y las fuéramos poniendo, como veis, cada vez que nos arrimamos perdemos una. Y esta se... bueno, se sube. Creo que para cogerlas todas se puede romper la máquina atacándola. Pero ahora mismo no quiero atacarla para coger todas. Así que voy a ir guardando todo. Vale, vamos a ello. Duke of Flux. Este no he luchado contra este aún. Este es del jefe, el primer jefe. ¡Uh! Parece jodido, tú. ¿Qué dices, chaval? Madre, madre, madre. Que no se me arrime. Como veis, hay bastantes enemigos. Estos son mosquitas. ¡Hala, venga! No me toquéis. Pero este parece bastante fácil, la verdad. Me he enfrentado contra jefes bastante más complicados y he jugado un par de veces, como digo. ¡Ja, ja! Bien, perfecto. Me parece que el escudo me puede absorber un golpe y se recarga. Vamos a intentarlo, ¿ver? Sí. Exactamente. A ver cuánto tarda recargarse. A ver si tenemos suerte en verlo. Tardará bastante, la verdad. Ya lleva 10 segundos, 15 segundos casi. Tardará bastante recargarse, pero no pasa nada. Vamos a dejar las moscas, que no dan nada. Y vamos a poner el jefe. ¡Qué asco de bicho, en serio! Cada uno de estos bichos seguramente representará uno de los miedos, alguno de los miedos de Isaac. Es que este juego seguro que tiene mucha amiga. Vale. Como veis, nos ha dado dos corazones que no necesitamos. Bueno, vamos a perder eso. Me dio un corazón para irnos aquí. Y nos da esto, que nos sube la fuerza. Y como veis, tengo un ojo morado. Sí, todas las cosas que nos ponemos, se nos ponen con Isaac. ¡Uh! Y tiro ahora bolas de sangre. Dios, qué heavy que es este juego, en serio. Y ahora pasamos bajo a otro nivel. Tengo muchas ganas de jugar a este juego. Mira, esa es la madre de Isaac y como veis, le da como un poco la espalda. Ha sido un poco renegado de sus mamas. ¡Wiii! Y otro enemigo, venga. Vale. Bueno, es mejor. Está bien que nos den bastante fuerza al principio, porque quitamos bastante vida. Se puede ver la fuerza que tenemos. Como veis, tenemos dos de fuerza ahora mismo. Dos de rango y dos de velocidad de tiro, ¿no? Sí. Y dos de velocidad de movimiento también, me parece. Mira, tenemos dos llaves también. ¡Hala, venga, fuego! Y ahí está ya la sala del jefe. No vamos a ir ahora mismo, aún. Dios, es que no dan casi nunca nada. No sé ni por qué hago esto. Mira. ¡Un money! ¡Para la saca! Vale, vamos a pasar ahora mismo. Y vamos a ver qué hay en toda la sala. Vale. ¡Uh! Estas son las saltarinas, sí. ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Uh! Llevar cuidado. Llevar cuidado. ¡Muere, puta! Mierda. Bueno, me ha quitado Lalo solo. Y lo tengo, lo vuelvo a tener todo el rato. Es la hostia. Mira, ¿veis esta puerta, esta puerta? Si entras, de acuerdo, pierdes uno de vida y puede haber algo nuevo. Bueno, vamos a utilizarla. Bueno, tengo Lalo incluso. ¡Uh! Si tengo Lalo. ¡No, hijos de puta! Esas son bombas troll. Pero como tengo Lalo, como que no me van a hacer nada. Ahora, ¿quién es el troll, eh? ¡Hijos de... ¡Uh! ¡Cuánta people! ¡People in progress! ¡Venga! ¡Venga, gente! Críos llorosos. ¡Ay, Dios! Bueno, estos no son muy peligrosos. Además, estamos en un sitio muy... ¡No! ¡No, no, no, no! Por favor, no perdemos mucha vida. Que no perdamos mucha vida, que es casi imposible recuperarla en serie. Es muy difícil. Tengo que jugar en difícil a este juego. Más o menos cuando pille el truco. Me gusta jugar a algunos juegos en difícil cuando les pille el truco. Vale. ¡Fuera todos! Mira, me han dado ahí medio corazón que nos lo vamos a guardar. ¿Cómo veis? Bueno, luego os lo enseño. ¡Uh! Estos son más peligrosos. ¡Qué cabrones! Se han quitado ahí y todo. ¡Muere, puta! Ah, mierda. Me han quitado la alo. Bueno, hay medio corazón ahí detrás. Perfecto. Y estamos haciéndolo muy bien. Vale, vamos a gastar una llave aquí mismo porque parece que hay que... ¡Uh! Ahí hay que gastar una bomba. Esa... ¡Hostia! Esa... Esa moneda nunca la he visto. Vamos a ver qué hay. ¿Qué es? Son cinco. No está mal. Necesito más bombas. ¿Esto qué es? A ver. CoinJoinet Friend. Ahora tenemos... ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué duro que es este juego, chaval! ¡Ja, ja, ja! Es muy divertido, pero es muy duro también. ¡No! Odio este sitio. Vamos a meter cosas. ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Está roto? ¡Ah! Son donaciones. ¡Qué puta mierda! He gastado ahí dinerete. En fin. Bueno, hemos conseguido este amigo que nos va a llevar todo el rato. Hasta que nos maten. Cuando nos maten, ¿de acuerdo? El juego se vuelva a reiniciar desde el principio. Así que nada. Vamos a ello. Vamos ya directamente al sitio del jefe. Aquí está. Dingle. Es una mierda gigante super kawaii. A ver qué hace nuestro amigo. Por ahora nada. Mierda, ya me he quitado el este. ¡No! ¡Oh! Si se arrima mucho, ataca al enemigo. Vamos a ver si podemos esquivarlo. ¡Dios! ¡Qué asco! No pasa nada. Por lo menos intentar que no los mate. ¡Ah! ¡Invoca a mi Niñordis! Eso es el mejor juego del mundo. ¡Jejeje! Bien. Perfecto. Cobramos toda la vida. Más vida también. HP up. Y nos podemos ir. ¡Hasta luego! Vale. Pues está bastante bien. ¡Mirad eso, tío! Niños tirando mierda al... A Isaac. Pobrecillo, tío. Tengo un corazón ahí. ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Maravilloso! ¿He perdido vida por...? No lo sé. Esto no sé cómo se utiliza, tío. Putada. ¡Oh! Ah, estas son moscas de ayuda, parece. ¡Qué susto! Bueno, perfecto. Hemos perdido medio corazón ahí para recoger nada. Pero es que no sé cómo se usa la cosa esta, tío. Vale. Nuestro amigo Johnny está utilizando... Está yendo muy bien ahora mismo. Medio corazón, perfecto. Y vamos a pasar. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estos bichos son bastante poderosos. Vale, cuidado. Vale, perfecto. No menos. Cuidado con la araña. Es muy rápida. Son como pequeños objetos arácnidos. Disparame, puta. Venga, todos fuera. Vamos a coger este pavo. ¡Perfecto! Tenemos ocho. No es mucho, pero es ocho. Vale. Abajo no hemos ido. Vamos abajo, eh. ¡Uh! ¿Jefe ya? Pero si no... ¿Qué pasa? ¿Que hay jefes secundarios? Porque no tiene casi nada de vida tampoco. Es un jefe muy pussy, ¿no? ¡Eh! Oh, la carta. También he cogido cartas. Tampoco sé cómo se usan. No pasa nada. Ya iré viendo yo cómo va la cosa. Pero como digo, este parece bastante bueno el juego. ¡Mierders! ¡No! ¡Ataca a mi amigo! ¡Nauseabundo! Pobrecillo. Da mucha pena. Hostia, cuando destruyes a una mierda mediana, saca a mini mierders. ¡Jejeje! ¡Puto juego! ¡Muere! ¡Y saca a tus hijos! ¡Mierda! ¡Hostia, tío! No puedo entrar porque no tengo una llave, tío. Espero que me den alguna, porque esas parece que siempre dan cosas buenas. Vale, perfecto. ¡Oh! ¡Otra llave necesito, tío! Pues en el otro sitio tiene que estar... Bueno. ¡Oh! Mira, me dio corazón extra. ¡Oh, sí! ¡Qué raro! Tengo como cuatro corazones y el último corazón lo tengo un poco más blanco. No sé, no sé. ¡Buah! ¿Qué dices? ¡Oh! ¿What? ¡Ah! ¿Qué si pierdes vida? ¡Mátalos! Ah, puedes coger monedas cada vez. Mira, vamos a hacerlo. Vale. Y nos da... Eso, monedas. Voy a hacer otra vez porque hay medio corazón. Perfecto. Y bueno, no hace falta. Si tenemos más vidas después del jefe... Pues eso. Joder, tienen bastante vida estos bichos. ¡Mierda! Han quitado el halo de protección. Pero ya ves tú. Lo recuperamos enseguida. ¡Bum! Vamos a matar a estas. Y a estos bichos. ¡Jijiji! ¡Qué monos! ¡Jijiji! Son súper kawaii's, pero a la vez son súper duros los cabrones. ¡Mira una bomba! Bueno, vamos al jefe final. ¡Como! ¡Pip! Este tampoco lo había visto. Parece muy amigable, ¿no? ¿What? ¡Hala, tú! Mierda, 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 mierda. Vale, vale, vale. Si nos mantenemos aquí. ¡Uh! ¡Qué cabrón! No hace falta ni que salte. Bien, perfecto. ¡Un ojete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Cómo va el ojo! ¡Ay, Dios! ¡Cómo va! ¡No lo podemos matar! ¡Está súper overpowered! ¡El ojo! ¿Qué dices? Y va por nosotros. Vale. Eso parece que quita vida. Así que vamos a estar un poco al loro. Hostia, este bicho ya es un poco más peligroso. Pero tampoco parece que... ¡Uh! Vale, vale. ¡No, hijo de puta! Vale, perfecto. Oh, nos tiene que dar vida. No pasa nada si nos da un poco. ¡Qué asco de... Bien, bueno, esquive. Y este tiene que morir ya. Perfecto. Toda la vida que queramos. ¡Oh! ¡Un cholet! ¡Uy! ¡Oh! ¡Más fuerza! Aún más. Perfecto. Como veis, nos ha... Ah, no. Nos ha subido... Pero sí el rango. Es un poco raro. Es que nos ha subido un poco la fuerza y mucho el rango. No sé. Vale, perfecto. Vamos a coger este. Y vamos a sacar un poco de pasta de la máquina. Porque tenemos ahí... Vale. A coste de nuestras vidas. Vale, perfecto. ¿Qué significa que ahí arriba... Esto no lo había visto. ¿Qué significa que ahí arriba hay una cruz? Es una cruz y no puedo entrar. ¡Qué puta mierda! Nos hemos dejado un sitio espectacular ahí. No pasa nada. Da igual. Estamos haciendo bastante bien el nivel, la verdad. Mola bastante. Vale. Vamos a coger esto y nos vamos. Con cuatro corazones al tope. Lo estamos haciendo muy bien. A ver, el siguiente sitio. Las cuevas dos. Oh, estos los odio. Estos, no sé, se pueden golpear hasta que no... Bueno, hasta que no se abran. Ahora. Solo los podemos golpear así. Son bastante poderosos. Como veis, tienen triple tiro. Mira, tenemos que utilizar una llave para coger ese cofre. Cuando la tengamos, si la tenemos, la podremos utilizar. Dios, Dios, Dios. Hostia, estos son cabrones, eh. Dios, Dios. Son tan... Son tan como una... Una araña madre y después arañitas pequeñas. Las muy putas. ¡Pichas! Uuuh. Este está, creo que tiene algo extraño Como Buah, pero es que este Este crío me ayuda mucho de cerca, tío ¿Qué dices? Es la hostia, ¿no? Bien, ahí hay algo, perfecto Nos dejamos un corazón aquí Que como veis en el minimap a la derecha arriba Hay un corazón a la izquierda De donde estoy yo, eso significa que lo podemos Coger siempre que queramos Vamos a pasar un poco Bien, perfecto Vamos aquí Vamos a matar a estas putas Piu, piu Vale, muertos ¿Y esto qué es? He pagado dinero, ¿no? ¿What? Esto es nuevo todo ¿Y este? ¿Aquí? Fuck me in the ass Buah, pasa A ver si me toca algo Nunca había jugado Va la última, tío Que no quiero perder tanto dinero Medio corazón Bueno, pues me dejo medio corazón aquí Y paso ya a la siguiente zona Que no quiero perder todo el dinero ¡Uy! ¡Uy! ¡Ulo, ulo, 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 ulo! Hostia, esto es muy difícil El bicho verde ese que suelta la cosa verde cuando está yendo para atrás Creo que si lo tocas Creo que si lo tocas te deja jodido ¿Cómo se utilizarán estos objetos? Oh Me ha subido la... Me ha subido Creo que Faith era... Ah, como Hope, ¿no? Ah, ¿cómo era, tío? Hostia, estoy muy espesico hoy, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Chas! 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 Vale, perfecto Hostia, tío, estos bichos son... Esto se está complicando Esto se está complicando Oh, el jefe, perfecto Perfecto Vale, muy bien ¡No tengo, tío! Me voy a dejar otra, tío Fuck me in the ass Mira, nos falta una arriba Vámonos por ella ¡Uuuh! Perfecto Y aquí Dios No me lo he visto venir ¡Uuuh! Pero la cosa ahí está difícil Perfecto ¡Uuuh! Casi muero ahí ¡Vamos, pequeño alfeñique! Vale, perfecto ¡Uuh! Pase, mua Nueve monedas Si eso, iremos a ver si nos toca alguna... La gráfica envidia Lo siento Me pide que actualice Lo siento Hostia, un bicho raro Cuidado ¡Hostia, cómo va! Va súper tocho Pero si es solo moverse Y lo matamos Pobrecillo Es súper inútil A ver It glows with power Tío Es que no sé la mitad de las cosas Cómo se usan Yo cojo cosas Y ahí Es que no sé cómo se usan, tío Ya me enseñaré Vale Vamos a ir a por el jefe Porque no tenemos... Vamos a gastarnos un poco de dinero, tío A ver si con suerte Son recreativos, ¿no? Venga, venga Una llave ¡Bien! ¿Otra llave? ¡Esto es magnífico, tío! No, cuidado, cuidado No te la dejes ¿Otra llave? Ah, un medio corazón Vale, me voy ¡Hostia, dos llaves seguidas, cabrones! ¡Qué bien, chaval! Bueno, vamos primero a algo debajo Justamente lo que necesitaba No me lo creo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Perfecto! Bien, entramos Y... Rainbow Tears Lágrimas de... ¡Ay! De arcoiris Pero yo no veo lágrimas de arcoiris Yo veo como una boca un poco... Pintada de... ¡Mmm! ¡Qué raro que es todo, eh! ¡Homp! ¡Adiós! Vale, vamos a por el jefe Que estamos súper ready ¡Gur! ¡Gurdi! ¡Mmm! ¡Hostia, qué gordo! Ah, por eso se llama Gurdi ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Hostia, que es tu tocho! Este sí que me... ¡Hostia, este me va a matar! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Buah, qué dices! Está una cosa mal Vale, bueno, esquive No sé qué ha pasado Se ha tirado un pedete ¡Buah, lo hemos... Vale, lo estamos controlando un poco Mejor ¡No, estos bichos no! ¡Vamos a por estos! ¡No! ¡Buah, estamos jodidos! ¡Estamos jodidos! ¡Me lo maten, Pris! Quiero continuar un poquito Vale, bueno, esquive Y... Se va a ir a la mierda ¡Uh! Vale, este estado duro HP más suerte Vale, pues suerte Vale, pues suerte ¿Otro jefe? Ah, no, está la entrada para el otro lado Y porque he comenzado desde aquí ¡Qué raro! ¡Qué raro! Vale, vamos a por el corazón que hay allí Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí Porque no quiero tampoco que se haga capítulos de más de media hora Y creo que ya lo hemos hecho bastante bien Vale, ahí está ¿Puedo guardar? Puedo poner salir Pero, coño, qué mierda Bueno, no pasa nada Vamos a ir dejándolo por aquí, ¿de acuerdo? ¡Oh! Voy a gastarla, venga A ver, ¿qué había aquí? ¿Eh? ¿Por qué no se abre? ¡Oye! ¡Es con otra llave! ¡Ay, qué tonto he sido! Bueno, no pasa nada Ahora sí que lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado este capítulo Dale a like, favoritos, suscribiros Y nada, espero subir un poco más de este juegazo, ¿de acuerdo? Y espero que os haya gustado ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!